Maestras, maestros, bienvenidos a este video del Centro de Aprendizaje Activo. Comentarles que en él estaremos revisando este documento, el oficio de la DGAIR, emitido ya hace tiempo para poder platicar acerca de los estudiantes y esta posibilidad de no ser promovidos. Este es un insumo más para la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar el próximo viernes 25 de noviembre de 2022. Y déjenme les platico lo siguiente, miren, este documento ya lo analizamos en el canal, ¿sale? Yo la verdad es que valoré muchísimo el lanzar o no este video porque, bueno, ya siento que se atendió a través de este otro video que lanzamos hace 10 días y que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así lo pueden buscar, Centro de Aprendizaje Activo en YouTube, también estamos en TikTok, en todas las redes sociales. Pero bueno, dije, ¿sabes qué? Sí es importante porque en las redes sociales, a pesar de que está la información, aparece un comentario que me parece importante aclarar y es de que a pesar de que ya platicamos y dijimos acerca de este oficio circular de la DGAIR y les digo todos los detalles en ese video de 10 minutos, poco menos de 10 minutos, está muy interesante y muy, muy rápido, pues habla acerca de que básicamente los estudiantes pueden ser no promovidos ya en este ciclo escolar, lo que comúnmente llamamos reprobados, ¿no? Es, ya no se utiliza el término, pero básicamente es lo mismo, históricamente es algo que ya se conoce, ¿no? Pero el comentario que es muy recurrente es de que, bueno, es que sí pueden reprobar, pero necesitamos la opinión de los padres de familia o que el padre de familia autorice. Y me llama mucho la atención ese comentario porque no es así, no es de esa manera en la cual se maneja la acreditación y en su caso la promoción. Y dije yo, bueno, con base en eso sí es importante hacer las aclaraciones, ¿sale? Porque es un comentario que es muy recurrente, es algo que es muy, muy recurrente. Y, bueno, hago un resumen rápido de este documento, ¿sale? Básicamente en este oficio de la DGAIR nos dicen acá en letras amarillas y subrayado más bien en amarillo, ¿saben qué? En ese ciclo escolar se va a aplicar el acuerdo 110319 con excepción de la asistencia. La asistencia no va a ser considerado para la promoción. En este caso, aquí está el documento. Este documento ya lo hemos utilizado desde antes de la pandemia, ¿sale? Es como evaluábamos desde antes de la pandemia. Y más adelante, pues, nos hablan acerca de cuáles son las condiciones que los estudiantes deberán de cumplir para ser promovidos o no. Reitero, toda esa información ya está en el canal, ¿sale? Ya los invito a verla. No quiero abordar mucho de eso porque ya está. Pero, y yo te invito a verlo, pero comentarles que el padre de familia esté o no de acuerdo no es un criterio a considerar para que el alumno sea o no promovido. Es decir, que el alumno, por ejemplo, no cumpla en tercer grado, por ejemplo, con los criterios, con las evaluaciones para poder ser promovido y el papá no está de acuerdo, pues, no es un criterio que se deba de considerar. ¿Por qué? ¿Quién evalúa? Según el documento que está viendo en pantalla, quien evalúa es el maestro y la maestra, ¿sale? Es quien evalúa y, por lo tanto, quién decide si el alumno, con base en el desempeño, obviamente siempre muy objetivo, es el maestro en este caso, ¿sale? El padre de familia, si es importante tenerlo como aliado, como trabajando juntos, en equipo, es importante sus comentarios, pero no decide si el alumno pasa o no pasa. Les quiero comentar algo. En lo que corresponde, muy específicamente, en primero y en segundo de primaria, en este caso y con base en mi experiencia como supervisor escolar, pues los estudiantes, y de acuerdo a aquí el documento, los estudiantes se promueven así, con faltas, sin faltas, solamente por haberlo cursado. Es decir, no hay alumnos que repitan el grado, que reprueben o que en su caso no sean promovidos. Todos los alumnos son promovidos. Sin embargo, hay una condición, hay una salvedad y es solamente para que el alumno no pase de grado. Y así se llama, es revocación de la promoción. Un padre de familia que considere que el alumno, en su caso, no reúna las criterios, las condiciones, la madurez o la condición que quiera, y diga, ¿sabes qué? A mí me interesa que mi hijo repita el primer grado, repita el segundo grado. Puede hacer eso, ¿sale? La revocación de la promoción, incluso un grado superior, ese tercero de primaria, cuarto, quinto. Ahí sí vale la pena la opinión del padre de familia. Ahí sí es legal a través de un proceso que lo hace con la dirección escolar, con el maestro, con la supervisión, y en su caso, con el control escolar de cada grado. Ahí sí, y bueno, yo como supervisor he tenido esas experiencias en donde el padre de familia, a través de un escrito, de un documento firmado por él, por ella, pues manifiesta las razones por las que él considera la revocación de la promoción. Bueno, se atiende adelante. Pero para ser o no promovidos en los diferentes grados, pues no es necesario la opinión del padre de familia de decir, ah, ¿sabes qué? Pues no quiero que el alumno repita el grado. Ahí sí no. Ahí sí no, es el maestro, la maestra, ¿sale? Es quien está facultado legalmente para decir quién sí reunió las características con base en su evaluación y los criterios para promoverse con base en sus evidencias, ¿sale? Con el desempeño que obtenga el estudiante, ¿sale? Esa sería la aclaración que me gustaría dejar en este video y sobre todo, bueno, seguir a sus órdenes. No sé qué les parezca este tema. No sé si ya conocían estas salvedades, sobre todo de la revocación de la promoción. Me interesan mucho sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de regresar al acuerdo 1103-19? Y bueno, a mí me interesa muchísimo el continuar acompañándolos, el continuar estando con todos ustedes. Por eso, el próximo lunes 21 de noviembre estaremos totalmente en vivo para poder desarrollar esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. Estaremos a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, muy contentos de trabajar con todos ustedes junto con la maestra Adriana Lascano y yo espero que nos puedan acompañar. Ya lo saben, si les ha gustado el video, dejen un comentario, suscríbanse y comparten este video en todas sus redes sociales. De mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.